Muy buenos días queridos alumnos de tercero de secundaria. El día de hoy vamos a realizar el tema de plan de redacción. Vemos que el plan de redacción es un ejercicio en el que el estudiante se encuentra frente a un conjunto de ideas u oraciones desordenadas. Se pide al estudiante que ordene las ideas u oraciones de acuerdo con la secuencia lógica temporal o procedimental. De esta forma va a resultar un mensaje claro, preciso y coherente. Prácticamente es un ejercicio donde se busca el orden correcto de las ideas de un texto. Para esto vamos a tener en cuenta un esquema de la estructura organizada y ordenada de las ideas con referencia al tema que se trata. Y mira, vamos a ver que hay criterios para poder ordenar las oraciones desordenadas o estas ideas desordenadas. Los criterios a seguir son los siguientes. Tenemos criterios de orden lógico, criterios de orden temporal, criterios de orden procedimental. En los criterios de orden lógico vamos a observar que los textos tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Es decir, las ideas van a ir de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, de la causa al efecto. Esto es en cuanto al criterio de ordenamiento lógico. Vean, tomemos atención en que las ideas van a ir de esta forma, ¿no? Mira, podemos ir de lo general a particular o particular a lo general. Pero generalmente va así, de lo general a lo particular, ¿sí? Y ten en cuenta que muchos textos, por ejemplo, los narrativos, tienen una secuencia en orden lógico. Y esta secuencia es inicio, nudo y desenlace. Veamos que en el orden temporal, las acciones deben ser presentadas teniendo en cuenta lo que va a ocurrir antes y lo que ocurre después, ¿no es cierto? O sea, va a tener en cuenta mucho la secuencialidad. En cuanto al orden procedimental, veamos que se refiere más que todo a los fenómenos biológicos o técnicos. En el orden procedimental vamos a tener muy en cuenta la secuencia frente a textos o oraciones que tienen que ver con lo biológico y los técnicos. Ya que estos fenómenos tienen que respetar una secuencia de acciones en cada proceso específico. Vamos a indicar, a incidir que en el orden temporal tenemos mucho que tener en cuenta la forma en cómo se presentan las ideas. De esta manera, pues, las ideas pueden presentarse a través de hechos históricos y tenemos que tener en cuenta las fechas. Hechos cotidianos tenemos que tener en cuenta también las acciones. También tenemos que se dan a nivel temporal, mira, hechos iniciales y hechos finales. Normalmente los hechos iniciales empiezan con palabras como antes, inicialmente, y los hechos finales van a utilizar palabras como después, finalmente. Entonces tenemos que darnos cuenta en estos conectores de tiempo para poder ordenar adecuadamente los ejercicios que se nos presentan. Esta es la estructura de los ejercicios de plan de redacción. Se le presenta un título temático, se le presentan los enunciados o las oraciones en desorden y las alternativas donde nos indica, bueno, donde tenemos, pues, ¿no?, cómo es que podrían estar ordenadas estas oraciones. Dentro de estas alternativas, lógicamente, se encuentra también la respuesta. Entonces, teniendo en cuenta los criterios antes mencionados, esos criterios de orden lógico, de orden temporal, de procedimiento, de orden procedimental, vamos a pasar a resolver los ejercicios de la página 94 de la guía. Mira, preparación de panqueques. Aquí tenemos que aplicar el orden procedimental, ¿no? ¿Cuál es la secuencia correcta para poder preparar los panqueques? Entonces, estamos frente a un texto instructivo. Entonces, voy a observar que lo correcto sería empezar por la oración número 5, que nos dice cernir la harina, el azúcar, la sal y el polvo de hornear. Entonces, añadir los ingredientes secos, es decir, la harina, azúcar, etcétera, ya cernidos a la leche, el huevo batido y la mantequilla derretida. Batir o licuar la mezcla hasta que no queden grumos. Freír con un poco de mantequilla, servir con miel, azúcar o manjar blanco. Entonces, sí, es lo correcto. Pasemos a la número 2, la quiebra del negocio. Ojo, para que un negocio quiebre, obviamente primero tenía que haber existido el negocio. Entonces, ¿cuál será mi oración inicial? Mi oración inicial será, pues, esta, ¿no es cierto? Necesidad de un negocio. Después de ver la necesidad de un negocio, pasará el proyecto inicial de este negocio, ¿no? La elaboración de este proyecto. Si todo marcha bien, los ingresos dan por esas ganancias. Pero si hay falta de clientes, comienza la decadencia. Entonces, esta es la secuencia correcta. Ahora, ¿qué dice acá? Grabación en programa de televisión. ¿Cómo podemos grabar en programa de televisión? ¿Cuál será la oración inicial? Usar el botón RE, finalizar, para continuar grabando. Mira, si te das cuenta, para finalizar sería mi última oración. Para continuar grabando, debe estar en el medio. Introducir una cinta. Mira, acá está la palabra que me permite darme cuenta que es lo primero. La primera oración inicial, ¿no es cierto? Entonces, mi respuesta es la C. Introducir una cinta en el aparato. Luego puse el botón RE. Luego detengo la grabación temporalmente. Puso el botón PAUSE. Para continuar grabando, pulso otra vez el botón PAUSE. Y, ¿qué más me dice acá? Y, para finalizar, pulso el botón PAUSE. Muy bien. A ver, veamos en este texto de la biodegradabilidad. Biodegradabilidad, perdón. A ver, ¿por dónde voy a empezar? ¿Cuál sería mi oración inicial? Entonces, voy leyendo. Mira, los compuestos químicos se dan de manera natural en el medio ambiente. Entonces, tengo que buscar una oración que me permita hablar de este tema para que pueda yo decir que esta es mi oración inicial. Esta oración no me permite. A ver, pasemos acá. Los productos biodegradables también se producen tampoco. La biodegradabilidad. Mira, aquí está, ¿no? La biodegradabilidad es importante para determinar el comportamiento de los compuestos químicos. Esta oración que me está indicando el concepto del tema es mi oración inicial. Entonces, o por lo menos es lo que aparenta. Vamos a ver, la biodegradabilidad es la propiedad que tienen algunos materiales complejos de ser degradados por microorganismos para formar productos sencillos. Aquí está el concepto, ¿no? Acá nos indicaba su importancia, pero el concepto está aquí. Entonces, esta es la oración inicial, la número cuatro. Entonces, luego sigo con la importancia, que es la número tres. Luego, sigo con los compuestos químicos que me van a permitir, ¿no? Que me indican esos compuestos químicos que se dan de una manera natural en el medio ambiente. Y finalmente termino con que los productos biodegradables también se producen en forma artificial. Entonces, esta es mi consecuencia correcta. Voy a continuar ahora con los siguientes ejercicios. Ahí está. En el ejercicio número cinco. Cobro de intereses bancarios. A ver. Tengo que buscar la oración que me permita iniciar, ¿no? Con el tema. Puede ser una oración introductoria o puede ser también una oración donde me indique, ¿no? El concepto de intereses bancarios. En este caso, a ver, vamos a leer, dice, espera del cumplimiento del paso fijado, reunión de una cantidad suficiente de dinero, apertura de una cuenta de ahorros, ahorros, perdón, decisión de abrir una cuenta de ahorros en el banco, cobro de los intereses y la oración. ¿Por dónde voy a empezar? Voy a empezar seguramente con la decisión de abrir una cuenta de ahorros, o sea, con la oración número cuatro. Posteriormente, voy a reunir una cantidad suficiente de dinero para poder aperturar una cuenta de ahorros y espero el cumplimiento del plazo fijado y cobro de los intereses ganados, ¿no? Entonces, esa sería mi oración. A ver. Diferencia entre prosa y verso. ¿Cuál será mi oración inicial? Voy a tener que buscar que la definición de prosa y verso. Tengo que buscar el concepto del tema para poder saber cuál es la oración que va a iniciar mi texto. Entonces, si te das cuenta aquí, me indica, ¿no? Me indica que la prosa y el verso son dos formas de expresión y será de acá hasta la definición. Ya, una vez que he encontrado que empieza por la oración número dos, voy a seguir buscando. Mira, sus diferencias eran claras y concretas en otro tiempo. Muy bien. Entonces, acá, aquí voy a darme cuenta que empieza por la primera oración, por la tercera oración. Bueno, luego voy a continuar con la primera, donde dice que, pues, el verso tenía elementos ineludibles y propios como la rima, número de sílabas y pausas. En cambio, ahora el verso sigue el ritmo del pensamiento o de la imaginación, resultando por ello muy discutible la delimitación absoluta entre una y otra forma de expresión. Muy bien. Entonces, está sencillo, ¿verdad? A ver, aquí, ¿cómo lo voy a hacer? Los agujeros negros. Tengo que buscar la definición de agujeros negros. A ver, ¿qué oración me permite encontrar la definición? Incluso también puedo jugar yo con las alternativas uno y dos. A ver, dice, resulta en la concentración gravitacional de la masa estelar último estadio de evolución de las grandes estrellas, los agujeros negros. Entonces, la oración número dos es la que me define mejor qué son los agujeros negros. No es mi oración introductoria. Después de mi oración introductoria sigue justamente la oración número uno, que me está indicando que resulta de la contracción gravitacional de la masa estelar. Y ya luego me fijo muy bien cuál de estas oraciones continúa. En este caso continúa esta, ¿no? Que su principal característica, campo gravitacional de tal magnitud que ni la luz puede escapar de él. Y finalizamos el texto indicando que el agujero negro se detecte indirectamente por los efectos gravitacionales que ejerce sobre los actos próximos. Muy bien. En esta oración, perdón, en este ejercicio número ocho que titula Gandhi, estamos frente a un tipo de ejercicio que vamos a resolver aplicando el orden temporal. Por eso pongo el criterio temporalidad, ¿no? Porque me estoy fijando en las acciones, en los hechos históricos de este personaje que es Gandhi, ¿no es cierto? Sé que es un dirigente político y religioso indio, abogado de profesión. De acuerdo a la... Regreso a la India, promoví una campaña de no colaboración con las autoridades británicas y en 1948 fue asesinado. Entonces aquí me puedo dar cuenta, ¿no? A través de los hechos que lo hemos ordenado utilizando el criterio de temporalidad. Aquí en la oración nueve, la materia, mira, me indica que puede ser blanda, sin la actualidad, todas las cosas, así como son inflamables. Entonces aquí he utilizado el criterio de orden lógico, ¿sí? No de temporalidad, sino de orden lógico. Porque estamos, a ver, vamos a corregir. Ya está, corregido, ¿no? Entonces el criterio que se ha utilizado es de orden lógico. A ver, en aquí, 10. El baloncesto. James Nesmith, instructor de la mica, recibió órdenes de crear un ejercicio creativo. De esta manera nació este apasionante deporte. El baloncesto nació en 1891. Bueno, concibió entonces un juego que consistía en hacer entrar una pelota en una canasta. La canasta no tenía fondo y era similar a las empleadas para recoger duraznos. Si se fijan, aquí hemos utilizado el criterio de secuencialidad, teniendo en cuenta los hechos iniciales y los hechos finales. Entonces, la secuencia correcta sería la 3, ¿no? ¿Dónde nació el baloncesto? ¿Quién recibió las órdenes de crear este deporte, este ejercicio? ¿Cómo lo concibió? ¿Cuáles son las características? Y para terminar con el texto o con la oración concluyente, ¿sí? Entonces, este es la secuencia o el orden lógico y el criterio que se ha utilizado es la secuencialidad. Ahora, pasemos a la 11. ¿Qué dice? Los bailes en el Perú. ¿Cómo vamos a ordenar estas oraciones? Teniendo en cuenta también el orden temporal o temporalidad. Y para esto estamos observando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la secuencia adecuada? Vamos a tener muy en cuenta los hechos iniciales y los hechos finales. Empezamos hablando de las danzas prehispánicas, ¿no? Un hecho histórico, posteriormente los bailes europeos en la colonia. Después tenemos el mesquitaje de estilos, la diversificación de las danzas nuevas y el establecimiento de centros de enseñanza de las danzas mestizas. Si te das cuenta, hemos utilizado el criterio de temporalidad, tomando en cuenta los hechos históricos. Los crustáceos, a ver. En este ejercicio vamos a tomar en cuenta el orden lógico, ¿ya? El orden lógico otra vez o generalidad. Vamos a observar que la primera oración es la osología, que he estudiado los crustáceos, ¿no? ¿Qué va a ir de lo general a lo particular? Entonces, justamente por eso se puso generalidad, pero tomando en cuenta la guía, esta también puede ser el criterio de orden lógico, ¿sí? Muy bien. Orden lógico o generalidad, ¿ya? Pasemos ahora a desarrollar el siguiente ejercicio. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? ¿Más bien? La 13, descentralización. Ya, entonces acá voy a buscar, para poder resolver este ejercicio, voy a tomar en cuenta cuál es el concepto de descentralización. ¿Qué a qué llamamos descentralización? Entonces, vemos que es la permanencia del centralismo geopolítico. Y de aquí, poco a poco, voy a poder ir leyendo cada una de las oraciones y voy a poder darme cuenta que la respuesta es la B, ¿no? La permanencia del centralismo geopolítico, bueno, es lo opuesto a la descentralización. ¿Qué me dice? Proyectos para llevar a cabo la descentralización. La noción de descentralización geopolítica, fracaso de los planes de descentralización. Muy bien. Entonces, es correcto. A ver, pasemos ahora a realizar este ejercicio número 14. El liderazgo entre los animales. Entonces, ¿cuál será mi texto o la oración que me va a definir el liderazgo en los animales? Vamos a observar que el texto o la oración que me va a hablar, a ver, voy a decir la 4 o la 2. A aquellos animales que están más pendientes del peligro, más preocupados por el bienestar del grupo y son más sagaces, tienen la posibilidad de llegar a ser líderes. Y la oración 4 que me dice, a ver, el líder es un animal que puede conducir al grupo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es mi oración con la cual voy a empezar? A ver, podría ser la 4 o la 2, ¿no? A ver, voy a seguir leyendo. La 4 o la 2. Entonces, voy a continuar viendo. A ver, tal es el caso del ciervo rojo de Escocia. Para poder enlazar estas oraciones, debo de seguir, debo de tener muy en cuenta, ¿no? La secuencia correcta. Vemos que la secuencia correcta es la 2. O sea, mira, acá empezamos por la introducción, donde dice aquellos animales que están más pendientes del peligro, más preocupados por el bienestar del grupo y son más sagaces, tienen la posibilidad de llegar a ser líderes. El líder es un animal que puede conducir al grupo. Tal es el caso del ciervo rojo de Escocia. ¡Ay, está perfecto! Mira cómo se enlazan las oraciones. En muchos grupos, como en las sociedades de monos, resus, el líder es un macho agresivo y experimentado. En ciertas manadas de mamíferos, las hembras viejas que cuentan con mayor experiencia son niños. Entonces, de esa forma voy a resolver ese tipo de ejercicio. Si te das cuenta, he utilizado el criterio de orden lógico. Finalmente, a ver, pasemos al ejercicio número 15, perdón. El mimetismo en el reino animal. Voy a buscar entonces cuál es el concepto de este tema. Entonces, aquí tengo mis alternativos, uno o dos. A ver, voy a leer. Entonces, nunca ha ideado el ingenio humano, perdón. Nada que iguale el disfraz que mediante la coloración presta la naturaleza a los animales. A ver, entonces. Gran parte de la abundante y variada riqueza de colores que ofrece el mundo parece carecer a los ojos de los hombres de finalidad práctica. Entonces, ¿cuál será mi oración? Esta, ¿verdad? Y de aquí paso, ¿no? Mira, ven en ello es un hermoso derroche de la superabundante vitalidad de la naturaleza. Sin embargo, para millones de especies animales es el color un arma principal en la gran lucha por sobrevivir. Nunca ha ideado el ingenio humano nada que iguale el disfraz que mediante la coloración presta la naturaleza a los animales. Por ejemplo, le sirve para mimetizarse con el medio y así esconderse de su enemigo y de una apetitosa presa. Muy bien, entonces, esa es la secuencia correcta, ¿no? Muy bien. Bueno, en el ejercicio número 16, los ríos, sus dimensiones y el tipo de vida, la respuesta es clave. Ahora, tú vas a pasar a desarrollar los ejercicios en la página 96 y 97 correspondientes a la evaluación. Recuerda que debes realizar estas actividades en el tiempo indicado. Eso sería todo. Ya nos vemos hasta la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!